Bienvenidos todos. Yo soy Susie Perky y les estoy hablando de mi habitación en Victoria, en donde yo vivo. Simplemente quería decirles que es muy agradable tenerlos aquí y también simplemente quería decirles que estamos viviendo una crisis. Es algo que nos ha afectado a las vidas personales entonces si no tomamos acciones urgentemente para poder hacer algo todas las cosas en las que estamos trabajando en nuestros trabajos se van a escalar en las diferentes generaciones y en las siguientes generaciones entonces este es el contexto en donde me quiero remitir a ustedes entonces me comprase estar en el panel con Nick Lee de Ocon de y y y voy a hacer que las que las personas se presenten adecuadamente cuando ellos salen en un momento voy a empezar quiero compartir mi pantalla y simplemente quería darle la bienvenida a todo el mundo si quieren si incluso si están almorzando ponga su vídeo los invito a que lo hagan porque porque es mejor para es es bueno saber con quién estamos hablando pero sí yo creo que vale podemos utilizar la función de chat también pueden escribir comentarios pueden decir cosas y de pronto piensan que son cosas fabulosas escríbanas también y agradecemos esa información porque porque vamos a hablar por parte de esta sesión y de hecho vamos a participar en una conversación que nos va a ayudar a entender y tener un conocimiento de este tema entonces vamos a hablar del soporte con a la solidaridad de la juventud entonces ese es el tema está aquí es en donde yo vivo pero el tema que quiero abordar hoy empezó con un con un título que dice mis hijos están revoloteando entonces esto es algo que yo vi uno de los niños que vemos aquí tenía estaba acompañando a cientos de niños para que fueran a melbourne para una de los viajes de una de estas huelgas que teníamos hace dos o tres meses entonces y en un sentido virtual entonces y lo que queríamos hacer con ustedes realmente hoy en esta conferencia era hablar del aumento del activismo en la juventud queremos mirar temas como por ejemplo la atención colectiva esa fue y luego cuando cuando empezamos a mirar o empezamos a planear la sesión no dimos no vimos 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 que habían algunos jóvenes activistas que estaban en las en las diferentes sesiones en nueva zelanda entonces estuvimos hablando así de pronto bueno con el costo que tenemos aquí justo acá y muchos de estos niños que tenían que estar en el colegio ellos muchos se unieron a nosotros en una conferencia zoom y nos contaron que era lo que los ellos disfrutaban y que los motivaba entonces pues pudimos hablar de ese tipo de sesiones entonces un par de niños hablaron con nosotros hablaron de sus temas y luego hablamos de que de que lo que teníamos que hacer en las diferentes conversaciones sobre activismo juvenil si los tuviéramos entonces creo que en este caso podríamos decir de pronto tener ese espacio para hablar entre nosotros en cuanto a algunos de los temas que se han vuelto más y más obvios para las personas como nosotros que estamos trabajando en este tipo de movimientos y los que trabajamos como psicólogos en la investigación en el activismo social porque vemos que que con el aumento de de este activismo que ha sido sumamente interesante en los últimos dos años también vemos que ha generado muchas preguntas entonces dijimos bueno nos tenemos que mira enfocar en nosotros en nuestras preguntas los problemas y tensiones como como en cuanto a cómo se percibe el activismo juvenil el activismo entre los jóvenes entonces simplemente para volver estas están mi hija hace muchos años cuando cuando yo manejaba un un kindergarten venía nosotros con los niños íbamos a los a los bosques y tratábamos de hacer esos paseos y al mismo tiempo estaba trabajando parte en tiempo parcial en un instituto psicológico y éramos y con mis colegas y hablamos de temas ambientales y cómo abordar desastres entonces miramos la investigación que se hizo en cuanto cómo se podían establecer los valores ambientales ayudar a los niños para que estuvieran en la naturaleza que la disfrutarán y que y que pudieran asumir responsabilidad por la naturaleza y que actúe en empleo de ello al mismo tiempo empezamos a hacer algunos trabajos con una psicóloga en melbourne para poder determinar es una es una persona que tiene es muy importante en el área de la psicología y estas le hicimos un parte documentos una guía para los padres sobre él en la crisis climática y el otro es creando hijos entonces tenemos cuatro temas y cuatro capacidades que necesitan los jóvenes o que necesitan desarrollar para poder prosperar en lo que en lo que ellos quieren hacer lo primero tenemos las habilidades y las capacidades tenemos autorregulación flexibilidad empatía valores equidad lo otro tenía que ver con las habilidades interpersonales de pronto poder cooperar relaciones saludables el tercero era el relacionamiento social participar con las comunidades unirse a los grupos participar en los grupos con las comunidades y el cuarto era el relacionamiento cítico cívico que son habilidades de ciudadanía activa entender cuáles son los procesos democráticos que estaban llevándose a cabo entonces cuando estábamos escribiendo esto empezar ella empezó a hacer una huelga en la escuela en suecia fuera de la de las escaleras del parán de parlamento entonces era una niña solita que estaba que estaba que quejándose sobre el cambio climático me recuerdo que malo mi hija que tenía en ese entonces 13 era la niña pequeñita que me estaba diciendo bueno yo puedo hacer esto y entonces cuando la escuché le dijo bueno la voltee le dije es importante que enseñemos este tipo de habilidades de relacionamiento escuchar lo que ellos pueden decir apoyarlos en este entonces le dije sí y cómo crees que puedes hacerlo y ella me dijo bueno mami yo creo que puedo hablar con mis amigos y sí bueno puedes hacerlo entonces que ella esta es otra foto adicional que tengo de ella es bastante similar por muchos años muchos de los niños que tenemos aquí empezaron a participar esta fue una foto que tomé un par de años antes y ella ella quería salir a hacer sus protestas como por una mina que había en Queensland entonces cuando ella tomó esta idea cuando tuve esta idea ella sabía exactamente de que entonces unió con sus amigos y esto es una acción previa pero creo que se ha visto este este mismo esquema es como algo interesante que hemos visto entonces creo que tenemos empezaron a recoger firmas y todos empezaron allí y participaron en las diferentes sesiones quería hablar con los organizadores y dijo bueno estas son las personas con las que tenemos que hablar entonces tenemos estos niños que están allí haciendo sus manifestaciones tomaban responsabilidad por la organización de esa demostración entonces a partir de ahí las cosas eso fue el siguiente día de hecho ya tenían más personas ahí en la oficina el segundo político más importante luego ya tenían esta huelga que organizaron donde tenían la donde tenían el aporte de todos los niños de toda Australia y también algo en todo el mundo entonces aquí tenemos este diferente proceso y donde tenemos una estación y vemos que es algo que se está manejando dentro de los diferentes escenarios donde ellos ven que tienen cierto apoyo entonces en términos de las habilidades y las capacidades que tienen los niños yo vi que mi hija se estaba desarrollando con mucho tiempo ella empezó a trabajar de manera cooperativa se unía a grupos se divertía entonces creo que eso es una parte de ese activismo tenía sus reuniones en las diferentes áreas entonces ahí entonces ahí vimos que estos que se empezaron a reunir con los políticos en Melbourne entonces recuerdo muy bien todo esto y de hecho estaban impresionados estamos hablando de un aprendizaje muy importante que nos genera la participación a menudo comparto este proyecto porque este es Malou cuando estaba hablando con los otros dos niños en frente entonces esto de hecho salió una foto en el New York y ellos pudieron empezar lo sorprendente es que cuando querían hablar con ellos ellos lo miraban y le dijo y lo miró y dijo me dijo ella no quería hablar con ninguno de ellos pero en la mañana y nos dimos dijimos bueno es el momento de hablar y ella bueno está bien va a tocar hablar con ellos pero y ella empezó a organizar su entrevista para mí esto fue un ejemplo bastante grande en cuanto a cómo pudo desarrollar ya sus capacidades para ella es es muy importante hablar manifestarse y tener una voz entonces a un nivel individual vemos todas estas habilidades en especial lo que vemos allí cuando uno le dice a las personas jóvenes que tienen que desarrollar el que y mostrar este este desarrollo y también cuando bueno también fueron hablar con el primer ministro entonces vemos todo este desarrollo y luego también puede observar muchos problemas y tensiones con los con el activismo de los jóvenes como lo perciben entonces ya más adelante lo va a pasar a mí para que pueda hablar de eso entonces una de las cosas que que ha sido algo complejo ha sido la atención que la atención que le dan los medios a los jóvenes y desde mi propia experiencia Manu no tenía un teléfono móvil ahora ya tiene su teléfono entonces ellas siempre lo hacían a través de mí entonces cuando cuando salió el documento con todas estas advertencias donde veamos que se estaba aumentando la intensidad había mucho había mucho proceso los periódicos de Manu comentó sobre ese proceso y entonces ella dijo bueno me tocó decirle a este periodista que ella no estaba disponible entonces entonces Manu dijo oiga qué es lo que va a decir un niño yo vivo en un sitio en donde en donde estamos tan lejos entonces creo que puede ser un poco frustrante que la gente aún quiera hacer que los jóvenes digan algo sobre estos temas grandes globales que estamos sufriendo entonces bueno pero eso es otro tema para ustedes como audiencia me pueden decir que lo que están pensando en este momento cada vez que vemos que hay un evento grande en donde el gobierno tiene que estar diciendo bueno si tenemos que hacer ese tipo de trabajos y le piden a los niños las opiniones sabemos ya cuáles son las opiniones y hay que hacer algo en frente a esto esta otra imagen es otra de las de las cosas que yo observé que que es la percepción también esta es una película que se está haciendo que se llama wild thing es un documental muy lindo sigue tres historias una sobre los bloqueos otro que se presentan unas imágenes en un bosque y aquí vemos las manifestaciones pero se ha dado mucha atención de a partir de los documentaristas se organizó este documental esto es algo que salió recientemente entonces mi experiencia es que ellos es que yo simplemente relatan la historia ellos siempre quieren buscar un héroe probablemente para mí ella es una persona es una niña que que tiene que tiene esa pasión tan enorme pero para mí es bastante es muy muy bizarro como puede ya manejar este tipo de cosas en este mundo porque los niños siempre han creado sus grupos y nunca se ha tratado de de uno o dos o tres que sean líderes entonces al menos los niños son los que tienen que empezar sus procesos siempre tienen que trabajar juntos ellos entendieron que el que el activismo climático era algo interesante pero los documentaristas los que hacen los documentales son los que pueden reflejar y pueden hacerla seguir la línea de historia yo sé que de eso se trata un documental entonces pero puede de pronto representar más lo que está lo que está pasando en ese momento hay veces que los jóvenes no están familiarizados con todos pero pero forma parte de la comunidad entonces de pronto participan con los activistas y se está haciendo este tipo de trabajo y creo que esto es algo es un tema que ellos hacen pero sino que estamos hablando de las cosas que están haciendo los niños individualmente que para mí es que para mí es un reto es un reto es un reto es un reto si es algo interesante también y luego y para terminar con este punto es sí también algunas de las preguntas que le forman a los adultos a los niños cuando son activistas y obviamente esto lo veo lo veo a través de los ojos de mi hija o la experiencia de mis hijos que no va a ser lo mismo porque ya porque ya ella ha crecido entonces creo que creo que tiene mucha mayor capacidad de pronto de hablar de en público pero porque recuerdo cuando era una niña pequeñas y muy tímida cuando tenía que hacer las cosas y era muy tranquila entonces ahora cuando veo que está en un escenario con este es un festival de periodismo donde le formulaban preguntas que yo trabajando de verdad no era capaz de contestar porque porque entonces yo decía bueno como podemos hablar del cambio climático eso es bastante complejo porque yo creo que son hacían las preguntas tan tan estúpidas a niños de 15 años entonces pero ya cuando crean cuando crecen más yo creo que se pueden parar y decir bueno sabe que porque no saca una una disculpa de pronto mucho más algo de pronto que salgan con algo es bastante complejo para ellos pero también es no sé yo lo veo como madre y no sabría cómo se siente cuando uno está en un escenario y cuando le hacen una pregunta que no sabemos cómo contestar y esto pasa todo el tiempo yo veo los adultos todo el tiempo si para los niños están en una en una están enfrentando alguna audiencia y no saben y no son preguntas fáciles y las personas y las personas que pronto están y si para los adultos se cuesta trabajo imagínense para los jóvenes los niños no tienen que saber todas las respuestas pero pero si es algo que debería hacerse a nivel gubernamental entonces yo creo que es bueno que escuchemos a los niños pero una de las preguntas que yo tengo es si vamos a si de pronto estamos yendo muy lejos la pregunta es aquí la pregunta que le preguntan bueno hay alguna cosa que hay alguna cosa que le emocione le preguntó el periodista a ella que pronto esté pasando en el espacio ambiental entonces ella respiró y dijo bueno yo sí creo que que la nueva negociación verde es algo importante y el periodista dijo bueno como si no eso no lo he escuchado y entonces yo dije por favor que no le vaya a preguntar a ella que lo explique porque entonces malu mirando el periodista ella no sabía que era lo que tenía que decir entonces dijo no me quiero expandir mucho entonces ese es uno de los ejemplos bueno vamos a pasarle ahora al siguiente bueno por favor ponga sus comentarios sus opiniones sus ideas también porque nos gustaría tener una conversación y cuando nikki y y si ya y los otros participantes saben pronto pueden tener más preguntas bueno yo estoy aquí en nueva zelanda y es muy bueno estar es me complace mucho estar aquí voy a tratar de hacer esto en ocho minutos por favor que manténganme en el tiempo pueden ver mi pantalla entonces para el tema que el tema que tenemos aquí en este momento cuando hablamos de los problemas y las tensiones de los jóvenes que son activistas en cambio para cambio climático y cómo es que nosotros como adultos podemos ayudarlos a ellos a navegar entonces quiero empezar con esta cita esto es algo que voy a volver a tomar aquí no se deberían sentir no deberían sentirse de pronto persona eso es algo que va a mencionar más adelante pero con lo que quiero empezar de hecho antes de pasar a esto voy a volver a esta diapositiva voy a mostrarles las credenciales he estado trabajando con 18 ya llevo 18 años en una escuela no con y llevo y he trabajado con los líderes jóvenes entonces así es como así es como he conocido muchos de los jóvenes en dentro de un entorno de colegio y cuando y cuando miramos ese tipo de proceso ellos siempre dicen sí entonces yo soy una psicóloga yo soy yo soy psicóloga en la universidad de y me enfoco mucho en el cambio climático entonces qué es el mundo cuál es el mundo que están enfrentando vemos un un doble apocalipsis que se los va a explicar y escogí un artículo para ilustrarles este mundo que es bastante típico del tipo de medios de presentaciones y de discurso que las personas están dando últimamente este es uno que le di a mis estudiantes de universidad para analizar en este tipo de narrativa entonces hay todos hay todos esquemas a lo que nos dice este artículo lo primero es que tratan de reclamar cuando digo que tratan no quiero decir que que no sea el caso es una reclamación ellos afirman que que va que el mundo se que se va a acabar es una narrativa bastante fuerte y hay un sentido de urgencia entonces aquí cuando hablamos es dicen que se está que hay hay muchos van a ver muchas inundaciones que mucha pobreza para muchas personas y que tenemos muchos cambios entonces que los que los que los que los vehículos se van a erradicar y que tenemos que actuar que tenemos que actuar en este momento el otro lado de la moneda es que los que los políticos son inútiles si miramos este último párrafo los legisladores encargaron un reporte pero donald así lo está mencionando prometió salirse de sacar retirar a los estados unidos y el presidente de brasil pretende hacer lo mismo sabiendo 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 que tienen unas zonas unos humedales unas unas unos sistemas ecológicos que se están afectando grandemente por el cambio entonces tenemos como un doble esquema apocalíptico en este momento va los cuando hablamos de los de que los políticos son inútiles y este es el mundo en que han crecido los niños además de esto hay una narrativa muy fuerte entonces en este momento podemos ver como un esquema de negación y el apocalipsis que solamente van a tener que donde se quedan y entonces ellos empiezan a enfrentar esta etapa de negación y yo creo que ellos se sienten bastante afectados entonces vemos vemos todo vemos a todos los tipos de emociones temor como psicólogos el primo este es vemos que empiezan a retirarse ahí hay agitación por parte de ellos cuando sienten temor entonces aquí tenemos a sam en el game of thrones que se está escondiendo porque 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 vienen los white workers entonces todos sabemos que sabemos que que esto no es algo que vaya a funcionar otra emoción fuerte es la rabia aquí tenemos a generis targaryen que está que quiere atacar las ciudades con sus dragones sí y creo que es yo creo que se ve demasiado frecuentemente en esta en esta narrativa entonces aquí tenemos una emoción dominante que se ha explicado al menos que se ha capturado en los diferentes informes ella es muy buena haciendo esas caras de enojo entonces creo que vemos una mezcla y esta mezcla de temor y rabia nos lleva a la ansiedad y creo que es un estado crónico donde tenemos diferentes emociones que experimentan las personas entonces la asociación americana psicológica dice que la eco ansiedad es como un temor crónico de una de una ocaso ambiental entonces de pronto algunos jóvenes algunas personas algunos jóvenes han enfrentado estas consecuencias ambientales y estas consecuencias aquí en nueva zelanda no sé que y que tengan ejemplos claros e incluso en una crisis como australia cuando tuvimos los incendios la mayoría de los jóvenes ellos 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 quieren impulsar estas iniciativas entonces yo creo que en esos contextos es interesante que tenemos que mirar exactamente qué es lo que está pasando en una vida diaria tangible y no solamente eso sino lo que va a pasar en el futuro cuando llegue esta apocalipsis cuando hablamos del control y la ansiedad queremos controlar o tenemos esa ansiedad de que algo pase o y obviamente esto nos lleva al mantra que sé que que se ve en los diferentes roles para pedirles a los adultos que hagan algo y entonces cuando estamos hablando decirle a la gente entonces podría ser una solución entonces es importante reconocer que la ansiedad tampoco es que sea tan malo y yo vi los medios cuando que cuando querían cubrir las cosas y lo que lo que tienen que hacer para mantener su estatus quo tenemos que reconocer que el estatus quo es 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 como es como una bestia que empieza a succionar todo lo que pueda hasta hasta que lo agarra entonces cuál es cuál es cuál es para qué funciona o qué es lo que puede hacer la ansiedad vigilante y nos puede llevar a tomar oportunidades para mitigar los problemas que enfrentamos las emociones sólidas o fuertes sobre el cambio climático entonces tener una población que sea ansiosa es bueno incluyendo las personas que jóvenes que son ansiosas entonces lo mismo vemos en este complejo problema que muchas muchas personas incluidos el estatus quo quieren solucionar pero no saben cómo solucionarlo y de hecho como ustedes ya estuvieron hablando tendríamos que utilizar el mismo término cuando vemos algún trama en los medios para ver cómo pueden ver el cambio climático entonces de quién es de quién es el trabajo del activismo yo quiero yo quiero ponerlo aquí como algo que es que es algo un tema muy álgido y de hecho en ocasiones el momento histórico le permite a uno tener alguna publicidad pero a largo plazo ser un activista es es como ser un doctor abogado no sé lo que sea se necesita es un trabajo difícil es eso es aburrido y lo desmoraliza o no yo he hecho eso por mucho tiempo y créanme que esto no es nada fácil las personas la gente que persiste yo creo que tiene cualidades impresionantes entonces ustedes quieren será que queremos que nuestros y nuestros jóvenes sean activistas o de pronto podemos considerarlos unos activistas en entrenamiento entonces aquí son unos enfoques que tenemos para las personas que se remiten a ustedes como adultos para lo para la love por este amor por esta ansiedad que pronto están experimentando aquí tenemos una una niña de doce años que se yo donde está pensando que en unos años no va a poder tener ni hijos de hecho es una 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 persona de doce años que está pensando que que vemos que está viendo algo apocalíptico entonces que podemos decir bueno si estamos en una situación nadie está haciendo nada entonces debería tratar de hacer de salvar el mundo si no nos vamos a morir entonces le pones a carga a esta persona de 12 años para que empiece a hacer entonces entonces todo el mundo empieza a pensar que bueno que ya que ya iba a salvar el mundo está la posición número dos tenemos la misma persona hay muchos hay hay muchos adultos preocupados por el cambio climático pero no pero creo que lo tienen bajo control entonces creo que es una manera de manejar la la ansiedad la ansiedad entonces cuál es la respuesta hay muchas personas preocupados por el cambio climático están buscando soluciones hay científicos como líderes comunitarios que están trabajando en estos procesos cuando uno está disfrutando del proceso entonces yo creo que es un niño que una niña que quiere ser activista está buscando como el camino el punto medio entre entre el apocalipsis y el otro grupo que piensa que de pronto no está pasando nada y creo que todo es esencial en este caso para todos nuestros y para finalizar con la cota los niños saludables no van a tener temor a una vida si sus ancianos tienen integridad suficiente para no tenerle temor a la muerte yo creo que todos tenemos que absorber la realidad del colapso y poderlo manejar y yo creo que está bien hasta cierto nivel está bien si el mundo termina si la gente muere si los niños mueren eso es lo que pasa realmente y aún todos tenemos que vivir con la belleza con la felicidad entonces casi que tenemos que estar allí una vez se maneja esta situación está bien entonces yo creo que eso nos va a permitir a solucionar los problemas para que el mundo sea mucho mejor entonces con los jóvenes ellos buscan estabilidad ellos quieren que los adultos asuman esta estabilidad y que tengan la capacidad de vivir con felicidad y eso es todo lo que tenía yo para compartir con ustedes muchas gracias bueno gracias sus gracias nike siempre es un placer hablar con ustedes y me siento honrado realmente porque tuve porque puede trabajar con sus y siento que he sido colega con ella en muchas conferencias entonces es fácil hablar con ella si reconozco que que hemos estado hablando con las diferentes personas y de hecho entonces yo soy investigador de la y quiero de pronto hablar esa idea de esta lucha es epistémica y creen ustedes creen que pronto es tenemos que buscar en el momento de pensar en el futuro lo que espero y desconectarme si vamos a desconectarme si vamos a hablar de las comunidades de atención que de pronto tenemos que pensar en una justicia para los jóvenes entonces puedo presentarles a ustedes voy a ponerles unos temas para discusión y quiero darles algo de historia en cuanto a cómo hemos construido la idea de la juventud y luego de pronto podemos pensar en el activismo como un gesto político para algunos en particular voy a compartir unas diapositivas con ustedes entonces vamos a hablar de la naturaleza problemática ser un joven e incluso volverse un adulto después entonces qué es lo que se dice también se ha escrito también se ha escrito por parte de otros como 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 los 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 en vez de seres humanos los humanos que van a llegar a hacer algo entonces estos son algunos puestos de la psicología de desarrollo que nos indica que hay algunas etapas de desarrollo donde uno puede desarrollar los comportamientos y las relaciones entre la maduración social y física hay algunas preguntas sobre esta veracidad estos desarrollos entonces yo creo que podemos hablar de ese tipo de desarrollo pero también los roles para poder establecer subjetividades en las occidentales y algunas formas neoliberales de subjetividad en la universidad se puede ver como de hecho probablemente como un como un ideal occidental porque para una parte sustancial del mundo donde tienen 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 la idea de los jóvenes como algo universal y entonces puede ser un concepto erróneo no quiero no quiero decirle que con esto no no sume valor para poder entender las diferentes conceptos pero estamos hablando de utilizar esto nos ha llevado a versiones diferentes entonces entonces los conceptos de los adolescentes vemos su fue representó un periodo de turbulencia entonces vemos también los diferentes de momentos en la historia en donde empezaron a surgir los diferentes psicólogos tenemos donde se popularizó la adolescencia y que era una idea de pronto una idea romántica y donde se exigía la supervisión de las adultas tenemos alguna popularidad cuando tenemos que controlar a los jóvenes para que produzcan una donde vemos algunos diferentes esquemas energéticos esto nos lleva al desarrollo de los jóvenes en donde se vuelven casi que expertos en psicología en el al inicio de la década de la década o del siglo 20 vemos que se desarrolló un proceso en un es en un estado estable entonces aquí podemos ver el concepto vemos una una división en los diferentes procesos aquí podemos vemos una una diferencia una marcada en lo que mencionaba bush oa y a partir de la parte menos deseable tenemos algo más mítico dentro de los de las personas aquí esto es algo que se considera como la como los niños que necesitan pasar o superarse aquí como dice lesca el esquema del adolescente común es como una etapa de desarrollo y puede ser un obstáculo también para el desarrollo del adolescente esto me recuerda el paper y tengo que me tengo que remitirme a esto creo que ese es un tweet que escribió donald trump y probablemente la gente sabe la historia la larga historia de la histeria que al que al he utilizado para etiquetar a las mujeres pero creo que pero creo que pero creo que esto es algo que le publicaron a la semana pasada cuando él estaba haciendo el tema del conteo sus votos también podemos decir que el uso de hablar del uso de la educación y de hecho que que se está proponiendo como una fuerza civilizada pero qué pasa si el activismo no es una opción qué pasa si el activismo es la es la protección o la supervivencia de la cultura o de su autoridad epistémica quería brevemente también mostrar este documental y my blood it runs y esto es algo que viene de la información los que no lo han visto van a tener van a tener acceso por el poder pueden tener acceso a verlo pero la historia sobre sobre de ya de 10 años que es un cazador y habla tres idiomas entonces entonces recibe mucho escrutinio entonces viaja su familia luchó mucho para poderle dar una educación y vamos caminando en la medida en que empieza a compartir su verdad y entonces encontrar lugares para poder soñar entonces en septiembre de 2019 se volvió la persona más joven en el consejo de las naciones unidas entonces ellos se dieron cuenta que podían manejarlo en las naciones unidas entonces así es como lo estamos mi nombre es ya tengo 12 años y viajo por toda australia los adultos nunca escuchan a los niños especial niños como yo tenemos cosas importantes que decir es viene aquí para hablar con ustedes porque el gobierno no me está escuchando entonces de pronto en este campo vemos algunos mensajes que están para ustedes algunas cosas que quiero ver que quiero que los indígenas manejen estas escuelas quiero que dejen de ver a los niños de 10 años en la en prisión quiero que vean que manejen la el idioma espero que ustedes puedan buscar la manera de hacer las cosas mucho mejor muchas gracias y uno de los principales que mencionaron en el film de la estrategia es que los niños tienen la sabiduría y su voz y uno de los que se han encontrado en el momento de duración y uno de los niños es realmente mejor que suerte y uno de los niños de la vida y uno de los niños que se han encontrado en la vida y uno de los niños de salud y uno de los niños de tu vida y uno de los niños Now, some of the Signs from some of the protests or their school movements going on Which I think are just an amazing array of Young people's wisdom, but also the ways in which they are navigating quite complex ideas around politics With humor, but also cultural elements I've never been so scared of a cabinet Some angry faces that Nikki was talking about I did want to end with this one because that makes a nice a nice crosslink to some of Nikki's That's a reference for those who don't know the font of the Um game of thrones uh font winter is not coming Um and another one uh around for those who don't know rupaul's drag race a reality uh drag show And that's one of the tag lines that he uses Uh before the drag queens do their performance on the stage don't uh don't eff it up Um, so I really like the way they they navigate um and use Modern culture I guess or cultural icons in 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 those messages. Anyway, that will do me I think Thank you Thank you so much sam Uh, it's great listening to you guys talking now is the time for all of you to rush to the chat box and put in some some questions and I have got um a message, uh, Millie could Hopefully you'd be happy for me to read this one out. So Millie who's Um, on the in the conference was saying that she is a young person herself between three or been to many of the youth climate strikes and um He's making two points here. One is that she feels like the questions that she gets often asked from journalists is Just trying to trip you up rather than trying to support the strikes message and I just want to say Millie. I know that happens all the time and I apologize on behalf of all those wretched Journalists who do that i've seen that happen so many times and It's We're not still debating whether climate change is a problem window. We should do something about it. So That's so Exasperating when that when that keeps happening is rude as well Um, also says here article there's a narrative surrounding young people's passions for climate activism Yes, they only care about climate change because they don't have anything real to care about if you're putting food on the table Did anybody want to have a comment about that? And thank you so much for posting those questions and comments Anyone else come across commentary like that sam you're nodding um, yeah young people's capable and I think I I dropped a question in a session yesterday with nikki and manuel and then had to Disappear and I think nikki's probably gonna for those of you are wanting to explore more more about in the next session around Organization and values and how we might do do that some some of that work as I guess as adults or as experts. How do we um uh put forward youth I I feel like it's youth wisdom but all your youth centered knowledges in a way that isn't it isn't exploitative or tokenistic and nikki's probably better better qualified to I mean, I I I loved that there was almost a flat-out contradiction between what you and I said sam in terms of what activism is um Because you know when I was thinking about this I was I became obsessed with what hard work activism is And it seemed to me more and more to call every act of just moving into a political space and saying something activism um Didn't honor that that the sort of more difficult complex activism, but then you positioned it I think as um In a sense the opposite of a job because activism is something that comes from within it's a resistance to the status quo It's almost like a sort of input. I don't mean impulse in us I don't mean impulse in a way that I'm trying to um in any way diminish it But um, you know, it's 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 life itself in a sense I think um so That comes back to that idea of what young people can do and I think um One of the things I find I find excruciating I'm not the mum of an activist. I'm the mum of three children, but none of them are activists um I What I do find excruciating is when young people try to articulate um the problem in a way that to me is clearly received knowledge And and this not is not to say that adults aren't doing that all the time as well But young people are doing it particularly so um, and I find that I find that really excruciating um For lots of reasons, but when young people perhaps what's appealing about the simple waving of banners is that That impulse the kind of sense that it's all going wrong and can't you adults fix it up is in a way the most authentic one Um So But also at the same time I Really support young people having a voice and trying to articulate these complex issues But You know, I find what they say in that field You know for my own personal learning I'd rather be listening to an expert on climate change than A 16 year old if I wanted to learn about climate change is what i'm getting at um Hmm Yeah, well, there's two things there Nikki that I was thinking and one was just in response to Millie what Millie was saying because when you were talking about You saying that you really find that excruciating listening to young people talk about Using talking about receiving knowledge often that's because that's a question that they've been asked and that comes back to me It seems like sometimes the journalists are just trying to trick me up exactly often what the journalists are trying to Just to to expose is that oh, you've just learned to say This but in a way, maybe it's enough This is my point to just know that there's a huge climate problem out there But not enough has been doing about and if you're going to ask me what is the problem? Well, I'm going to tell you that it's this this and this because I've prepared for my interview, but Do I have to say that isn't it just obvious that it's a problem? But they can't just say that because we're always expected to you know justify that's and that's really what um, really you're talking about isn't it Yeah, I think that's it's it's right, isn't it? It's it's that sort of devaluing of 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 certain responses because you're not you're not A sufficient knower or or you're not sufficiently qualified rather than saying um, how do we value? That a that a 14 year old can get on stage and say this is Shit and we need to rethink our future around these kinds of values that I see as a as a young person How do we you know and part of that is I guess the role of the media and how they they value the other things Or value some things over others, but um Yeah, maybe that's a part of our role as as adults and adult activist psychologists I mean, it's I can see what's coming up there from from Amanda and I think Heather your comment might be unfinished um That sort of walking alongside and I I'm I'm trying to kind of imagine what that looks like thinking of one panel that I was on some of you may have heard of Chloe Schwabert because she's a young New Zealand politician who just won her seat in our election green politician um and Chloe Schwabert and I and this um and a school strike for climate activists were on a panel together and the school strike for climate activists was utterly compelling Because basically all she did was talk about her feelings and it was it was extraordinarily compelling Chloe Schwabert's young but extremely savvy and I did my gig so I'm imagining if standing alongside But that makes you so vulnerable because you know what's worrying me here is if what what young people have is their feelings Who wants to talk about their feelings in front of the world? Or in other words, it's too much to ask people to do that as well. Do you think Susie? It's the mother of a child with feelings who Who's in the New York Times? Yeah, well, I think it depends on how um You know that Person is being listened to at the time when they are vulnerably Vulnerably talking about their feelings and because Millie's point and I've heard journalists do it to one of our littlest kids An 11 year old just grilled him on the phone um And about you know what he was talking about So if they're getting rebuffed or slammed feeling the way they slammed that would be an outrageous thing to do But if it's been received sensitively which you know that would have been in that Forum that you were talking about then that is a safe thing um For them to do and I also was on a panel with a young girl the other day you're 12 students from Tasmania Estamos hablando de los diferentes procesos entonces Es una sesión que pronto fue organizada por un por doctores en Tasmania entonces ella también De hecho habló de sus propias experiencias personales en este caso sus sentimientos sobre todo lo que estaba viendo entonces creo que fue la mejor Persona que yo he escuchado hablar en muchos años Pero claro que eso se vuelve parte del estilo no porque la misión las emociones incluso se vuelve parte del estilo una persona Todos sabemos que nosotros podemos o sabemos que lo que hemos hecho como parte de de este estudio Ya he hablado con Con muchas personas Y creo que ha sido el proceso adecuado entonces casi quiero yo sé que yo sé que hemos podido sentir eso forma parte del ritual Pero de nuevo creo que los sentimientos también se pueden volver otro tipo de 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 charla o de pronto una un dialecto A menudo escuchamos a las personas escuchamos a veces que tenemos que que mirar tenemos que aprender a a interpretar el silencio Y yo creo que quiero agregar también porque estoy interpretando que cuando hablan de pronto de las huelgas que hacen los niños en los colegios Y yo creo que ellos están tratando de hacer escuchar su voz entonces realmente no hablan no o no hablan o no o no se manifiestan como ellos pretenden hacerlo entonces Hay veces se pierden En estas en frente a a otros niños que pronto pueden ser mucho más extrovertidos entonces me acaban de recordar que Bueno yo creo que yo creo que ni que la podemos llamar tenemos tenemos como un proceso de activismo más allá de esas voces que tenemos que establecer Y que pueden ser mucho más evidentes y en cuanto al activismo también Bueno sí yo creo que hay hay confianza que tenemos que ver allí entonces creo que estamos llegando a un punto O como adulto estamos ampliando nuestro conocimiento Entonces casi que no estamos teniendo un proceso a menudo no sé si en ocasiones a veces pienso que Algunas personas bueno esa persona sabe tiene muy buen conocimiento frente a lo que tenía antes Entonces casi que es porque escuchaba antes los conceptos que tiene que compartir Y yo de pronto era una persona muy repetitiva en ese momento yo creo que yo creo que ya tenemos que parar sí Perdón gracias gracias por acordarme sí sí debemos terminar Muchas gracias a todos por participar y y por escuchar y por por analizar y por seguir pensando y para comentar de Tengo un planeta que estaba que salvar en este momento tenemos que ayudar a nuestros hijos a que salven el planeta entonces Entonces creo que muchas gracias a todos por venir Eso es miror todo realmente que hasta la que se encuentre con Understood Un abrazo Que sí Gracias, красito Muchas gracias Gracias